Mirando al mar y soñando a la vez Recuerdos de mi niñez Evocando lo que un día quise ser Y ahora yo soy lo que soy Y qué fácil es dejarse llevar La corriente y las olas me acunan también Que me dejo llevar y ya no lucharé Por fin descansaré Te oigo llorar, te oigo maldecir Se rompe mi corazón Soy consciente, lo sé No te volveré a ver Por favor recuérdame Nada de lo que yo Lo conseguí Me es valido estando aquí Cuando enfrente de ti Solo estoy yo Di lo mejor, lo más ruin En esta vida todo lo fui Todo y nada es fútil Todo lo que aprendí Todo lo que ignoré Tal vez sea mejor así Todo lo que aprendí Todo lo que aprendí Todo lo que aprendí Nuestra canción Nuestra canción No tendrá final feliz Pero dejo una estrofa sin terminar Pero dejo una estrofa sin terminar Sin cerrar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Por si te acuerdas de mí Te oigo llorar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Cuatro up Gracias.